Miren, hay un billete de 100, ¿ya lo vio ahí? Sí. Ok, ahora vamos a tratar de sacarlo del celular con un truco de magia. Miren, una, dos, póngale atención, tres. Y miren. Mira, tengo una baraja aquí, la voy a sacar y vamos a hacer algo diferente. La voy a regresar a la caja aquí y ahora sóplale. Así, truena los dedos, pum, y ves, pum. ¡Pum! ¡Órale! Mira, una moneda aquí, una pluma acá. Póngale atención a la pluma y a la moneda. Bueno, a la moneda. Una, dos, pum, y tres. Y desapareció. Desapareció, o sea, quién sabe dónde esté. La neta no sé dónde está. ¡Sí! ¡Oh, me descubrieron! Te voy a dar un haz de diamantes. Aquí, agárralo. Pon la mano arriba. Ahora, pum, sóplale. Tú haz de diamantes, voltealo. Se convierte en un rey de... Mira, voy a poner un cerillo arriba de esa carta. Ahí está. Y con esta lo voy a cubrir poquito para que haga algo muy raro. Miren, ponle atención, ponle atención. Está flotando. El cerillo está flotando. Y regresa, pum. Y aquí está. Diez de tréboles. ¿Ya lo viste? ¿Qué va a ver? ¡Oh! ¡No! ¡Ah, cabrón! Ya escribí eso. Estás el truco. Me voy a agarrar esta aquí. Te voy a pasar esta acá. Ciérrala. Entonces, me voy a pasar esta aquí. Soplo. No hay nada. Abre esta. Tengo una moneda de cinco pesos aquí. La voy a agarrar y la voy a poner enfrente de ti. Le vas a soplar, pero hace más para acá. Más cerquita. Por ahí, más o menos. Ok. No te muevas. Soplale. Y ahora ve. Enfrente de ti. Espérate, espérate. La voy a agarrar de aquí. Y la voy a tirar ahí. Y ahora ve en el hombro. No mames, viajó la moneda. Tengo una moneda de dos pesos y una plumita. Normal. Ok. Voy a cerrar la mano. Y a la cuenta de tres le voy a hacer una, dos, tres. Y a la tercera va a desaparecer. Bien. Ok. Ahí va. Pongan la decisión. Una, dos. ¡Qué onda! No hay nada. No hay nada. ¿Quién sabe dónde chica? ¿Qué onda? Acá está la pluma. Bien. Muy bien. Y miren, don Erasmo. Hay un billete de 100. ¿Ya lo vio ahí? Sí. Ok. Ahora vamos a tratar de sacarlo del celular con un truco de magia. Miren. Una, dos. Ponganle atención. Tres. Y miren. ¿Cómo ve? No, pues está bien. Está chido el truco, ¿no? Sí. ¿Le gustó? Sí. Está muy impresionante, ¿no? Miren. Yo se lo voy a regalar a usted. Para que se lo quede y se compre lo que necesite y que lo vaya ahorrando para la operación de sus ojos, ¿sale? Gracias. Ok. Entonces, mucha suerte, don Erasmo. Le voy a dar un abrazo ahí. Cuídese mucho, ¿eh? Órale. Cuídese, cuídese. Nos vemos, don Erasmo. Buen día. Buenito día. Bien. Bueno, banda, si el video les gustó, compártanlo si les gusta la magia. Espero que lo compartan mucho. Denle like al video. Acuérdense, muy importante, siempre ayuden a la gente que más lo necesita. Se van a sentir muy bien con ustedes mismos. Mi nombre es Jaime. Síganme en Instagram como Malcriados TV. Sigan a Badabun como arroba badabunmx en Instagram. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Ciudad de México, me encantó estar aquí. Y voy a regresar muy pronto. ¿Sale? Adiós. Los quiero.